Dime por qué el amor duele tanto Porque cada lágrima pesa como un canto Me estoy cayendo pero nadie me ve Luchando contra monstruos que nunca soñé Me dicen aguanta pero hoy les doy cansado El tiempo me mata y estoy atrapado Las pastillas me hablan, dicen todo está bien El alivio es un sueño que nunca se ve Sigo escribiendo para no enloquecer Historias de un alma que no quiso crecer Pero cada línea es una despedida Y cada palabra un adiós a la vida Dime por qué el amor duele tanto Porque cada lágrima pesa como un canto Estoy cayendo pero nadie me ve Luchando contra monstruos que nunca soñé Quizá en otra vida pueda sanar Quizá en otra vida pueda escapar Quizá en otra vida pueda cerrar Quizá en otra vida pueda decir